Música Establecemos contacto a esta hora en nuestro centro internacional de noticias con el senador por el partido conservador colombiano Roberto Gerlein quien votó en contra del proyecto de ley que pretendía establecer el matrimonio igualitario Senador Gerlein muy buenas noches para usted bienvenido al informativo de NTN 24 Buenas noches a los televidentes de todo el continente Buenas noches a Héctor y Laura Pues hoy pasó en el Senado lo que debía suceder Unas mayorías llamativas, importantes No fueron 51 sino 53 los votos que declararon, que se opusieron a la ponencia con la cual terminaba el informe presentado por el senador Benedetti Y lograron, como era de esperarse, que el proyecto no siguiese adelante en su trámite A mí me parece que el Congreso, contra lo que dice el senador Benedetti, un distinguido amigo, que el Congreso actuó democráticamente Todas las encuestas que se han adelantado en Colombia han demostrado hasta la saciedad Que el 80% de la población colombiana no mira con simpatía el matrimonio gay o el matrimonio homosexual o el matrimonio entre personas del mismo género Senador Sí Qué pena que lo interrumpa Héctor Fabio Cardona le habla Quería preguntarle, usted dijo justamente que el Congreso votó porque la mayoría heterosexual se impuso ¿Este es un tema de mayorías? O sea, el tema de los derechos de las personas del mismo sexo ¿Era un tema entonces de cuántos heterosexuales versus homosexuales podían votar? No, mire, el problema del matrimonio homosexual es un problema de principios, es un problema de valores Es un problema que trata de analizar las causas y las consecuencias del matrimonio gay Cuando en Colombia, como en los Estados Unidos, como en Francia, no se tiene suficiente claridad sobre las causas y las consecuencias del matrimonio Se busca una solución política Se pretende solucionar, como lo hizo el Congreso del Senado colombiano Se pretende solucionar el tema difícil, complejísimo, mediante la aprobación de una ley Que resuelva al menos jurídica, política y constitucionalmente el tema Pero no se puede desconocer en un país democrático Que las mayorías heterosexuales tienen unos derechos, viven unos principios, conocen una historia Que probablemente no coincida con las de las minorías homosexuales Y eso es simplemente lo que ocurrió Mire, el matrimonio gay El matrimonio gay atenta contra la dignidad de la mujer Esa fue la principal razón por la cual yo voté negativamente la ponencia Atenta contra la santidad de la mujer Contra la santidad de la mujer como madre Contra la santidad de la mujer como esposa, como hermana, como hija, como nieta En defensa de la mujer, muchos de nosotros encontramos la razón para votar negativamente La ponencia del senador Benedetti Pero además, hay que tener en cuenta que el muy agresivo lobby gay Que hay en Colombia, como el que existe en Occidente Pretende cambiar la cultura heterosexual De la tradición judeocristiana Que ha iluminado a Occidente Desde las épocas de la Biblia La pretende cambiar por la cultura homosexual Y eso, simple, lisa y llanamente No es de recibo, no se puede aceptar Senador Gerlein, pero entonces ¿Quién defiende a las minorías en Colombia? ¿Quién aboga por las minorías? Todos Por las minorías abogamos todos ¿Y la parte de los homosexuales dónde quedan en este caso? ¿Han sido rechazados en cierta medida? No ¿Sus derechos no han sido? No, hagamos un poco de claridad Lo que ha sido rechazado Es el matrimonio gay El matrimonio entre parejas del mismo sexo El matrimonio que milita contra la naturaleza El matrimonio que no genera vida El matrimonio inane Entre personas del mismo sexo Pues cuidamos a las minorías Todos los senadores Cuidamos a las minorías negras Cuidamos a las minorías judías Cuidamos a las minorías económicas Pero no se trata aquí De cuidar a una minoría Sino de rechazar una conducta Que son cosas virtual y vigorosamente diferentes Senador Usted habla del agresivísimo lobby gay Yo le pregunto Las palabras que usted ha usado El sexo es escatológico Excremental Es inane Además dice usted que votó por la santidad de la mujer Pero usted dijo que el sexo entre mujeres era totalmente inane Y que era inútil Que no valía la pena Ni siquiera legislar sobre el tema ¿Nos puede explicar si esas palabras suyas Son respuesta entonces a esa agresividad gay O en qué se sustentan O qué significan esas palabras en ese tono? Recientemente En un aeropuerto Un médico muy calificado de mi ciudad natal Barranquilla Me hizo una frase que yo comparto Me dijo No es probable que con tus decires No estés acertado políticamente Pero no hay la menor duda De que estás acertado fisiológicamente Anatómicamente De pronto yo fui Un poco descriptivo O un poco demasiado descriptivo En la comisión Pero lo que dije Concuerda con la realidad No es que sea agresivo Soy apenas descriptivo En cuanto a las palabras que utilizo Para tratar este tema La agresividad del lobby gay No solo existe en Colombia Nosotros somos un país Del continente Que no tiene la bandera Del liderazgo intelectual Que tienen los Estados Unidos O que tiene Francia Pero mire que en Francia Unas minorías Unas minorías 100 o 200 o 300 miembros De la Asamblea Nacional Van a legislar Contra las 400 mil personas Que recientemente marcharon En las calles de París Para protestar por el matrimonio gay Y en los Estados Unidos Son numerosísimas Las marchas que se producen Por la misma razón Y en los Estados Unidos Solo muy pocos estados federales Han aprobado el matrimonio gay Y está pendiente Un fallo de la Suprema Corte Federal Sobre el tema Nada está decidido En los Estados Unidos Solo 12 países del mundo Han Se han inclinado Han mirado con simpatía El matrimonio gay Los restantes Al contrario Aplaudimos El matrimonio heterosexual Entre un hombre Y una mujer Que es lo que la Constitución de Colombia Define como matrimonio Y a lo cual La Constitución le otorga Como fundamento El matrimonio De la civilización heterosexual Senador Pero entonces ¿Se trata de un debate moral O de un debate legal? No Se trata de un debate Donde hay que analizar Todas las variables La variable constitucional La variable legal La variable sociológica La variable psicológica Y la variable religiosa Es que yo no conozco Una sola persona Que pueda desprenderse De su piel religiosa Y entrar al Congreso Y decir Ya yo no soy protestante Ya yo no soy evangélico Ya yo no soy católico Ya yo no soy budista Yo aquí voy a entrar Sin pensamiento religioso Gandhi Gandhi decía Que pena interrumpirlo Senador Yo entiendo que las personas Tengan el derecho Y por supuesto Es un derecho humano A tener su religión Pero usted pretende entonces Imponer su religión En el Congreso de la República Sobre una legislación De los derechos de minorías La corte le dio Hasta el 20 de junio A ustedes Si no legislan Se van a casar las parejas Igual Porque la corte Lo va a garantizar Entonces ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Van a dejar que entonces La corte decida por ustedes? Nosotros estamos cumpliendo Con nuestro deber Nuestro deber es legislar O dejar de legislar Nuestro deber es aprobar O improbar los proyectos No importa Quien los presente No importa Las cartas de cabotaje Que reciba el Congreso Hay sobre la mesa Sobre la curul De cada senador Un proyecto En este caso Un proyecto presentado Por el senador Armando Benedetti Que pedía Que se aprobara El matrimonio gay Para parejas Del mismo sexo Y el Congreso resolvió Que no legislaba Sobre el tema O mejor Que negaba el proyecto Ni la corte Ni el Consejo de Estado Ni ninguna De las altas cortes Que existen En Colombia Puede obligar Al Congreso A legislar Y lo que la sentencia De la corte Constitucional Dice No es un mandato Obligatorio Para legislar Sobre el matrimonio Es Un mandato El señalamiento De una conducta Para que eventualmente Frente a notario Las parejas gay Puedan Legalizar Su situación Pero la corte Constitucional No utiliza Para nada La palabra Matrimonio No la menciona Y no podría Mencionarla Porque si a la corte Constitucional Se le ha encomendado El cuidado Y la guarda De la carta La corte No puede olvidar Que el artículo 42 De nuestra Constitución política Dice Y dice Tajantemente Que el matrimonio Es un contrato Solemne Que se celebra Entre un hombre Y una mujer Con el fin De asistirse Mutuamente Y de procrear De tal suerte Y manera Que la corte Recoge La tradición Y el pensamiento De la cultura Occidental E impone Las dos variables Que hacen Que un matrimonio Sea tal La heterosexualidad Y la procreación Es decir La generación De la prole Para que siga Subsistiendo La raza humana